Amadeo tenía dos pasiones, Laurita y el futbolín. ¿Quieres ver mi equipo? Me encantaría. Son únicos. Ahí va, es precioso. Su vida era tranquila. Bueno, a ver, ¿quién se anima a una partidita? Hasta que un día sucedió algo inesperado. Bienvenidos al nuevo pueblo, con el estadio más grande del mundo. Aquí no queremos ningún estadio. ¿Por qué no dejas a nuestro pueblo en paz? Una vez me ganaron, ¿no te acuerdas? Las obras comenzarán hoy mismo y empezaremos por el bar. Amadeo perdió todo lo que más quería. Bueno, todo, todo, no. Ánimo, muchachos. Contra un equipo sin brazos ni piernas tenéis alguna posibilidad. Y juntos... No te derrumbes, hombre, que todavía podemos darle la vuelta al marcador. ¿Estás vacilando? Que no. Le echamos un parir. Vivirán la mayor aventura. ¿Dónde se ha metido Amadeo? Te desafío un partido de fútbol. En serio. Si gana Amadeo, nos devuelves el pueblo. Vaya lío. Prepárate para conocer a los héroes más intrépidos y divertidos que puedas imaginar. ¿No veis que vais a perder el pueblo? Les vamos a ganar. ¿Con qué equipores vas a ganar? Con este. Laurita, confía en mí. No cantemos victoria. Esto solo acaba de empezar. ¿Quién lo habría dicho? Lo alto que hemos llegado. Ay, yo no puedo volver al futbolín, Capi.